Como parte del proceso electoral, el Instituto Federal Electoral IFE instaló su quinto consejo distrital con sede en Poza Rica, Veracruz, ante representantes de los diferentes partidos políticos, presidiendo la misma el titular de la Junta Distrital Ejecutiva, Everardo Demetrio Pérez Gutiérrez, quien garantiza un proceso electoral limpio. Estamos entregando cuentas claras a la sociedad, la sociedad de México lo merece, pero en mi mensaje los invité a que estableciéramos canales de comunicación, que privilegiéramos el diálogo como la herramienta para poder llegar a los acuerdos que mejor le vengan al proceso electoral. Agrega Demetrio Pérez que a nadie, absolutamente a nadie, le quede duda de que el IFE es una institución ciudadana, que hará todo lo que permita el marco legal y la normatividad para unas elecciones limpias y pacíficas. Siempre está comprometido a ofrecer resultados claros, presidios incuestionables, eso es a lo que debemos estar obligados y seguramente vamos a entregarle a la sociedad buenas cuentas después de la jornada electoral del día primario de febrero. Gracias por propósito y seguramente lo vamos a cumplir. Tenemos un cuerpo renovado de consejeros electorales también, gente con la que hemos estado platicando, son muy comprometidas, traen muchas ganas de participar y de asignir la cuota de responsabilidad que le responde. Ahí en la excepción de instalación, los partidos políticos pidieron al órgano electoral actuar con estricto apego a la ley y sin presiones de nadie, a fin de garantizar una elección limpia y democrática. Los municipios que integran este quinto distrito son Poza Rica, Castillo de Teayo, Coacintla y Tihuatlán. Informando para El Mundo TV, Jorge Hernández.